Magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala resolvieron este miércoles 6 de abril tres juicios de impugnación promovidos por partidos políticos y ciudadanos. El primer expediente lo declararon procedente, el cual fue interpuesto por Carlos Texis, representante del Partido de Acción Nacional ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, donde denunció indebida pinta de propaganda electoral en accidentes geográficos atribuidos al Partido Revolucionario Institucional. El segundo caso fue improcedente, lo promovió Miriam Díaz como protección de los derechos político-electorales en contra del acuerdo del órgano electoral estatal, argumentando que fue excluida para ser registrada como candidata propietaria a segunda regidora del municipio de Zacatelco. El tercer expediente se refirió a una queja que interpuso el Partido Alianza Ciudadana en contra del Partido Revolucionario Institucional, donde el Tribunal Electoral se declaró incompetente para resolverla, por considerar que el Instituto Nacional Electoral es la instancia encargada de regular los tiempos en radio y televisión en un proceso electoral para el sistema de noticias anorales.